¡Aquí tienes mi amor! Un regalo del sol y también mi condena Cuando mi corazón está inselicido Que todo el buen venera El mío solo esta manera Quizás pierda algunas luces Siempre llegamos cuando me acuerdo de alguna manera Y yo siempre dije que no Y por siempre desahogué mi amor Si tú no puedes llegar hasta mí Permite que me salve así Yo siempre dije que no Y por siempre desahogué mi amor Si tú no puedes llegar hasta mí Permite que me salve así Tú que tienes piedad Sabes que es ansiedad Porque todo no poderá Ya sé que es irrealeza Que no hay tiempo Pero eres lo que siento Y yo siempre dije que no Y por siempre desahogué mi amor Si tú no puedes llegar hasta mí Permite que me salve así Yo siempre dije que no Y por siempre desahogué mi amor Y por siempre desahogué mi amor Si tú no puedes llegar hasta mí Permite que me salve así Y por siempre desahogué mi amor Y por siempre desahogué mi amor Permite que me salve así Yo siempre desahogué mi amor Y por siempre desahogué mi amor Y por siempre desahogué mi amor ¡Por siempre desahogué mi amor! Pero eres lo que eres! Yo siempre desahogué mi amor Mi amor Y por siempre desahogué mi amor Y por siempre desahogué mi amor O si tú no puedes llegar hasta mí Permite que me salve así Todos los dos días van a lograr Y terminando por siempre amor Todos los dos días van a lograr Y terminando por siempre amor Gracias por ver el video.